Y... ¡Muy buenas a todos, compañeros! Bienvenidos al canal de Romo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos amantes de los dados y de la sangre al partido Ferto vs. Arki, partido que anteriormente lo había subido, pero me he dado cuenta de que el comentario no estaba implementado, así que de momento mis disculpas y las disculpas de todo el cuerpo técnico, que soy yo solo, pero bueno, ha quedado mejor, ¿vale? Vale. Tenemos enfrente Renegados del Caos vs. No Muertos Rengeantes, partido interesante de Nobles vs. Renegados Sepulcrales, ¿vale? Los Renegados Sepulcrales son los No Muertos y los Nobles son los Renegados del Caos, esto es un lío, esto es un lío, madre mía, los Renegados Sepulcrales lo mismo eran antes Renegados del Caos que se han venido de Ultratumba. Ahí vemos de Nobles, Ferto 89 con Factor Fan 4, los Renegados Sepulcrales, Arki y Factor Fan 6 y optan por ayudante de animadoras, ayudante de animadoras, ahí está, el árbitro lanza la moneda, la moneda al aire y comenzamos el encuentro, Nobles gana el lanzamiento y recibe, va a recibir todo el amor estos zombies por parte de un equipo que consta de Elfo, Goblin, un montón de líneas, un único Big Guy, ¿vale? Que en este caso ha elegido el Ogro Entrenado, tenemos al Orko y tenemos al Skaben por parte de No Muertos Renqueantes, por parte de Arki, tiene dos momias, obviamente tendrá los dos Blitzers y tres Corredores Necrófagos, joder no me sale el nombre. Eh, por parte de No Muertos Renqueantes no tiene banquillo y por parte de Renegados del Caos tienen un, eh, línea. Comienzan las utilidades, balón para Renegados del Caos, estos de Nobles de Ferto que empiezan, empiezan ahí, ahí se viene, se viene contra la mala sombra, madre mía la mala sombra. Eso es que no se ha puesto a quien bonalga os arrima. Primer zumbado al suelo, pero no pasa nada. Toma control baseando a esos personajes, a esos jugadores, ojo porque, pese a lo que estábamos viendo en otras jornadas, aquí empezamos dando amor del bueno. ¡Uy! Falla la recogida, no ha tirado reroll, pero yo lo habría jugado con el elfo, yo sinceramente lo habría jugado con el elfo que coges el balón a dosis. Claro, luego para deshacerte de ese balón, ah, pero bueno, de momento ya lo tienes. Eh, la momia pega, pero dice que solo es un empujoncito, dice, quita pa' allá que hueles apestoso. Zambombazo hacia el orco por parte de línea zombie que no pasa nada, vaya, seis, casi. Ojo, golpe mortífero sobre el ogro y nada. Las momias de momento no es la momia tutancabrón, así que no han hecho de momento grandes daños. Blitz se viene sobre el goblin renegado que empujoncito de, ¡ay, quita, porfa! Pero no lleva mayores males, pero le mete algo de presión a la vez, buscándole esa zona donde no pueda estarse cómodo a la hora de recoger el balón. Y le mete todavía más presión con este segundo corredor necrófago en línea para intentar también que lo tengan más complicados unir al juego esos jugadores que tiene en el lado derecho. Vamos ahí viene el Pou Pou, 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 Pou Un 6, Pou, por poco Le han faltado un par de puntitos a esos dados Se recupera el jugador de nobles, Ferto Que ha dicho que hasta el rabo todo es minotauro Se lanza el Blitz sobre el corredor necrófago Que podría ser gran daño Porque no ha regenerado Atención, abre chapa Uy, al palo esquiva 13 se va a una posición mucho más cómodo para él se empuja en plan de ahí quita por favor que tú estás podrio por dentro le tiene ocasión de volver a pegarle ahora a hacer el intento de pegarle con ese otro línea uy madre mía igual en ahí one and two al suelo los dos cambio de posesión toma la delantera renegados del caos o sea perdón renegados sepulcrales este es un lío porque uno siendo renegados del caos y el otro siendo renegados sepulcrales madre mía acción que no va con mucho éxito ese empujoncito también otro de ahí por favor que hueles a goblin pero le mete presión en el balón aquí desde luego lo bonito de esta liga es que cada jugador tiene un estilo propio vale y aquí estamos viendo mucho más contacto que hemos visto en los anteriores partidos que quitando uno que bueno ya veremos el resumen semanal quitando uno la verdad es que ha sido bastante poco de contacto vale no hemos tenido ahí grandes tobas vale war in night pero como tiene la opción de placar no pasa nada no pasa res no en posa res avanza intentando recular buscando una posición que a la hora de renegados del caos no pueda tener una gran apertura por aquí que no pueda controlar tanto esta zona pero oye llega bastante no tiene esquivar así que primero tendría que quitarse a este ojo placaje con el elfo sobre línea zombie úlcera y uy uy porque este es nueve no si mal no me equivoco poco poco lo ha faltado con ese ocho poquito lo falta para apertura de chapa se viene que esté más y le puede pegar otra vez con el empujón le vale se tira el rol tiene ansia tiene ansia a bueno caro porque había pego con ese caro el empuje no lo valía tenía ansia de daño por favor le empuja sin hacer la acción de blitz por lo tanto el balón va a quedar en esa zona riesgo 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 más o menos atención el primer fracturado madre mía el blitzer tumulario con cabeza fracturada espérate no sabemos no ha regenerado vale no ha regenerado tendremos constancia de que esta herida cabeza fracturada si mal no me equivoco quita armadura no menos uno la armadura compañeros ese blitzer ha quedado pocho no lo siguiente madre y la momia también para atrás ojo espérate porque lo de la momia no lo hemos perdido lo de la momia como ha sido la momia ha sido en un ambos derribados madre madre que turno más lesivo turno complicado para renegados espulcales para el equipo liderado por arqui que volvemos a la misma aquí se está viendo un nivel de competición superior a la media desde luego todos los que no estéis en la liga hispana no sabéis lo que os estáis perdiendo porque esto esto sí que es otro liga esto es la champion league de blue power se ve en el blitz sobre el elfo le cae un zambomazo que 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 abre chapa y nada a otro caos madre de dios atención doble power que nada compañeros madre 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 aquí todo lo que hemos dicho está por hablar impresionante 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 cómo estamos viviendo esta primera jornada se viene uy al palo con ese ocho porque éste tiene nueve también de armadura al palito que se nos va raca taca taca que no lo están viendo lo están contando esto es para que lo tengáis que vivir no podéis esperar a que alguien nos lo cuente tenéis que verlo aquí en el canal de romero dolorosa y en la liga hispana se va otra vez intentando retomar posiciones en una posición en un lugar más o menos neutro para intentar buscar en caso de que se pueda desviar a cualquiera de los otros lados puedo intentar hacer un cambio de línea ojo porque esta posición cuidadín cuidadín porque es de riesgo ha dado y la falla la esquiva pero el retrol ha salido no ha salido ese doble uno tan temido esos ojos de serpiente empujoncito atención un warinai que caupa renegados sepulcrales ojito que ya caen tres en el banquillo con ese mala sombra mala sombra madre mía con ese nombre por favor aquí con el nombre de mala sombra lo tiene es un poco complicado ojo la doble esquiva ojo la doble esquiva le lanza y retrol y vamos el pobo pobo importantísimo cuando estaba en una zona más o menos cerca de la línea de touch balón que sale bien cubierto por parte del lanzador humano de ese lanzador cuenta un humano pero de renegado del caso es que es una cosa un poco rara controla el balón no muertos con ese zombies en línea zombie que bueno estorbar estorba porque siempre existe la acción de la doble calva o los doble warinai empujoncitos en plan quita que tú hueles no que tú hueles más zambombazo con golpe mortífero ojo habrá más dura y no vaya 8 vaya doble 4 en la herida que lo manda lo manda el dentista alalalalalalalala el dentista niño ojo le sale el pobo otra vez de la chapa y no este se queda simplemente en los brazos de morfeo a dormir en el campo pobo expulsa a línea zombie lo cual le permite ahora coger el balón más cómodamente con el riesgo pero igualmente de que ese balón se salga afuera hemos visto locuras hemos visto de todo en esta liga hispana en esta primera ronda salvaje brutal desde luego tira la esquiva recoge balón se tira de la aceleración le hace el pase madre de dios madre roco toco toco ratoncito pérez marca el 1-0 dándole ventaja a de nobles a renegados del caos al equipo de ferto que ese ratoncito pérez ha hecho magia compañeros ratatatatatatata es el raticate del blue bowl es el ratatouille de los dados ánimo que ferto se lanza en un 1-0 muchos turnos por delante para que arqui recupere esa diferencia de puntos y pueda empatar en el ataque de ferto madre de dios como ha marcado que esquivas como ha hecho por favor este hombre ratoncito pérez ratatouille raticate madre de dios ceca zoquete madre mía casi me gusta más raticate o ratatouille que ceca zoquete el patador en el alto volvemos las utilidades pierden un turno madre 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 pierde un turno que arqui lo tiene complicado pese a que ahora mismo esté atacando y simplemente vaya con un 1-0 en el ataque pero no sé cuánto se le han levantado otro cabeza fracturada otro cabeza fracturada otra armadura menos para el orco madre mía el médico logra salvarle le ha puesto un analgésico ibuprofeno y a correr madre mía de la que te acabas de librar niño de la que te acabas de librar gran equipo médico de los renegados no perdón del equipo de ferto que no me acuerdo como se llamaba el equipo perdón a los nobles perdón madre mía falla la recogida del balón uff fallo importante porque podían haber aprovechado bien estos tornitos que le quedan con esos tres jugadores menos que tiene arqui y los jugadores que tiene de menos vamos a dar una pausa para hacer un poquito el resumen porque es que madre mía los vestuarios los tienen las gradas las tienen a tope compañeros partimos de que arqui va con tres menos perdón ferto va con tres menos pero tenía uno de banquillo y arqui va con dos menos uno menos que va a ir todo el resto del partido y no sabemos si este jugador estará el resto de la temporada porque esa lesión ese ocho más de armadura podría ser el fin de su carrera profesional en el que es el bloodball recordamos que él tiene tres menos pero tenía uno menos de banquillo y que este se recupera si o si el orco vuelve a salir al campo logro perdón madre como estamos compañeros vale retoma posiciones el jugador de no muertos renqui antes de esos renegados sepulcrales le fue allá otra vez la esquiva lo cual tira reroll porque no le dan los turnos para intentar el empate en el turno del ataque del rival no dan tregua ni uno ni otro por parte de ferto ni por parte de arqui han dicho que esto es para dar espectáculo y han dicho que el espectáculo tiene que estar hasta el minuto 16 o hasta el tiempo 16 intenta ubicar los jugadores adelantados en busca de esas casillitas tan necesarias a la hora de llegar al touch intentando no hacer la aceleración y vamos a ver ratatouille raticate el zoquete favorito de todos lánzale retrocede una casilla la cual es necesaria 1 2 3 4 5 6 7 correr uff 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 le controla muy bien jugadores pero este todavía llegaría también con 2 ojo la aceleración a los 3 más les aventisca madre mía ha hecho estragos en estos últimos turnos donde se han tenido que tirar más aceleraciones quizás ambos sin rerolls si antes era complicado atención se lo ha tirado dándose en contra y no le ha salido la parca le ha salido la calvita compañeros turno importante turno donde toda la presión recae sobre arqui en este último ataque madre mía no se ha dicho nada va a intentárselo con el corredor necrófago ojo va a intentarlo con el corredor necrófago esa triple esquiva esa doble esquiva vamos a ver como le sale de momento el pou no tiene que tirarse ninguna esquiva tiene que tirarse una aceleración uno dos tres cuatro cinco seis siete una aceleración vamos a ver como sale esa aceleración a tres más recordemos por la ventisca y no no puede ser falla el último tres más sufriendo un cao en la última casilla creo que esta jugada ya la hemos visto en anteriores jornadas no puede ser no puede ser renegados del caos de nobles recupera toda su plantel mientras que no muertos renqueantes los nobles los renegados empulcrales quedan dos en el banquillo como ya sabíamos porque uno es herida grave bueno el otro es cada vez a fracturada y ese cao que no se ha recuperado de ese tres más ese hombre que se ha quedado en el banquillo a llorar por ese tres más la ventisca entrenador brillante de nobles gana un rrr rerolle empiezan las hostilidades de la segunda parte aunque con estas hostias parecen más hostialidades primer cao para renegados del cao de nobles que se lo lleva esa momia esa hostia que ha saltado a dos manos atención patada voladora en los huevos y 8 ha librado la herida por esa cabeza dura si no podríamos hablar de palabras mayores siguen las hostilidades flechita de quita para ya que hueles a orco y lo controla con la momia y vemos a ver ahora ojito a las recogidas que también han estado otro una la recogida otro una recogida tira reroll falla otra vez pero lo recoge lo de al lado ojo ojo a tirar reroll sí porque tenía a no no ha tirado reroll perdón perdón problemas del directo madre mía habíamos visto ese rolito pero no ha gastado reroll pero allá y consta con el balón ese corredor necrófago continúa otra hostia para allí quita que hueles mucha presión por de parte de de nobles por parte de ferto que está ahora mismo en el banquillo diciendo vamos chicos levantar el ánimo que vamos 1-0 empujoncito atención igual y night que se van los dos al suelo apertura de armadura para en línea zombie madre mía está está esto que a ver ahora situación comprometida yo sinceramente arqui está desarrollando un juego que creo que pocos le podemos poco se le puede decir negativo hacia él y la presión que le está aguantando ahora mismo a estos personajes oito la doble calva retrol y poco que le sale remontada de dados zambombazo para el suelo intenta apoyar a esos corredores necrófagos que digan venir aquí chicos que nos la lían controla líneas que la línea humano controla el balón entre huy huy desde luego es completamente distinto esta partida a todo lo anterior que hemos visto cuidadito porque por aquí podría venir una posible escape con un 3 más tendría la culpa si po ni nada pero con 3 red rolls lo cual a lo mejor pican las ganas primera aceleración que le sale un 6 atención ese no lo habíamos visto de venir y huy tiene esquivar así que ahí no le afecta hace la de jackie chan ojo flechichi la flechichi y que hace un chain push controla aún más a el jugador de no muerto ren que antes hace corredor necrófago que ahora mismo dice tengo miedo mamá pero mamá no está en el blue ball no hay mamá que valga empujito quita paya que hueles anda que tú hueles más recupera jugadores no muertos perdón renegados del caos de nobles aquí estamos que nos tiramos de los pelos cualquier turno es decisivo cualquier turno es clave cualquier movimiento puede decidir este encuentro compañeros vale siguen con los golpecitos flechichi 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 para allá tenemos más flechas que en un campamento indio ahí el poco un golpe mortífero vamos a ver si lo manda para casa abre armadura y huy es el 4 nariz y está lanza los dos dados sobre el goblin que el goblin dice no 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 y no le hace nada cuidado madre bueno tiene buena control buen control aunque no lo parezca así de Primeras, abre chapa ¡Cao! Otro para Casita, otro a dormir Ojo, Retrol Ambos derribados, uff, uff Uff, puede Pueden meterle presión todavía Desde luego, siempre diré Que lo bonito de este juego Es que cada partido es un mundo Y cada mundo es un partido Le lanza a Zambombazo Ojo, otra apertura de chapa Y no, simplemente a dormir dentro del campo Que se eche una pequeña siesta Y que piense en lo sucedido Que recapacite sobre lo que ha hecho Le vienen los dos daditos A Corredor Necrófago Que sale el Pou después de utilizar otro R-Roll Ese R-Roll que le ha dado a los ayudantes de entrenador Le vuelve la presión Sobre el Ball Carrier Más presión Sobre el Ball Carrier Uff, uff Ahora mismo Si fuera tal cual va Ahora mismo No Muertos Renqueantes Tiene una situación yo creo que Mucho más comprometida Que Renegados del Caos De Nobles Está ejerciendo una presión Pin, pan, pin, pan Pin, pan A pico y pala Sobre No Muertos Renqueantes Sobre esos Renegados Sepulcrales Los cuales Están aguantando el envite Y aún así No ha acabado esto Compañeros Queda mucho partido por delante El empate es una opción El empate lo tenemos ahí Simplemente tiene que tirarse una esquivita Que veamos a ver Esta tirada es bastante importante Y flechita que le vale Flechita que le vale Arki que va con un solo R-Roll Controla a Ratatouille El cual le logra hacer un dribbling Y se coloca en una posición Que ahora mismo le parece algo más cómoda Ojo apertura de chapa Y al palo con ese 10 Y ese 6 en la herida Madre mía Que intensidad de partido Estamos viendo partidos más tácticos Pero este partido nos está dando una intensidad Nos está dando un No sé qué Que qué sé yo Que yo sé dónde Se viene el blitz sobre Otra vez sobre balón Flechita retro Y le manda el zamombazo Le ha devuelto la que pasó la primera parte Apertura de chapa Al corredor necrófago Que simplemente se queda a dormir en el campo Otro que le toca recapacitar Al rincón de pensar Ratatouille que quiere coger el balón No ha dicho que no quiere uno Que quiere dos Se tira a reroll Gasta el último reroll Que falla Y madre, 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 madre 1, 2 1, 2 Pero el 3 no ha salido No vale sumar los dados Madre mía Ferto que se acaba de quedar sin rerolls El cual Ha hecho una gran presión Sobre el jugador De... Sobre el equipo De Arqui Desde luego no hay nada que renegarle No hay nada que renegarle Del caos Ni hay nada que renegarle De nada, de nada Porque espectacular Zambombado Ojo Esto es Esparta Y KO Otro a dormir Madre el Dios Que se ha sacado Se ha sacado La habéis pillado Es muy malo Lo sé Vale, lo siento Perdón Recupera el balón Dos muertos renqueantes Esos renegados Sepulcrales Flechita hacia el orco Hacia el ogro Que ya libró una herida Recordemos Ha librado Pero han dicho que Igual no te libras Han dicho Igual no te libras Compañero One and I One and I One and Stranger And I Han cascado por ahí Los dos al suelo No ha habido apertura de chapa No tenemos nada que lamentar Ahí Tiene bastante control De mapa En esa zona No muertos renqueantes Fijaros lo que es un partido Como una jugada Ha llevado De que no muertos renqueantes Estuviera en una posición Comprometida Que de hecho Tan comprometida Como que perdió balón Ha tenido una zona Un pelín más cómoda Así que está haciendo Mucho daño ahora mismo Los tres que tienen En el banquillo Por partes de Renegrados del caos Esos nobles Que ahora mismo Están viendo Que tienen posibilidades Pero Arki ha dicho Que las posibilidades Acaban cuando Él diga Esto no está Nada dicho Compañero Se viene Se viene Zambombazo Pum Chascarrazo Que se llevan Los dientes Ojito Esto es Esparta Otra herida grave Niño Otra herida grave Otra herida grave Tenemos un lesionado Por carte De cada equipo No sabemos Si Mark Mandíbula Claro le dieron La mandíbula No sabemos El futuro De Mark Mandíbula De cristal El cual Se ha ido Al banquillo Con esa patada A los leónidas Madre mía Este hombre Lo mismo también Depende del dinero No interese Ojo Ojo Falla la esquiva A treses Con repetir Ah no Sin repetir Madre Y otra vez Que va al suelo Creo que el empate Están viéndolo ya En Ojo Doble calvita Cuadro pre calvita Cuadro pre calvita Más retrol 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 Más Más retrol Que nunca Ojo Porque parecía Que estaba todo dicho Con este fallo De la esquiva Pero esta cuádruple calva Le ha llevado A volver A estar dentro Del partido A volver a decir Que la posibilidad De El 0-1 Quede en el marcador Atención Dados en contra No flechita Le mete una situación Comprometida Entre la espada Y el goblin Recupera jugadores Ojo Que el ogro El ogro No se levanta Madre 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 Ojo Que falla La aceleración Ojo Que falla La aceleración Madre El infarto Que nos puede Estar dando Vamos a ver Como sale De esta El jugador De no muertos Renqueantes Este Arki Que nos está Dando Un partido Digno De los mejores Que ha tirado Que se lo ha sacado Que ha sacado Lo ha sacado Ha dado un golpe De cabeza Pero ha dicho Que como ha fallado Que simplemente Y se viene Se viene El empate Se viene La magia ROTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOT Esto no es que sea la Champions, esto es la Liga Hispana, mucho mejor que la Champions. Madre de Dios, estoy dejando hasta la garganta. Y se viene el 1-1 por parte del equipo de renegados sepulcrales. Sigue ese banquillo con esa herida cervical y ese KO. Mientras que renegados del caos de nobles queda la herida grave, obviamente. Y los otros dos caos siguen quedándose dormidos, siguen recapacitando lo que ha pasado. Podemos hablar de que el 1-1 es real. No señores, todavía queda partido, todavía queda partido. Atención, ni más ahora, recogiendo el balón. Nuestro Ratatouille favorito, se viene el gole invalador, que falla la entrega. ¡Falla! ¡No Ratatouille, no! ¡No Ratatouille, no! ¡No! Nuestro Ratatouille favorito, ha fallado esa entrega. Vamos a ver los puntos del jugador. Madre mía, compañeros. Mi más sincera enhorabuena a parte de nobles, a los renegados sepulcrales y a sus entrenadores. Los cuales han hecho magia, han hecho historia con este comentarista. Dejándolo sin palabras, dejándolo sin garganta, dejándolo sin prácticamente de nada. Porque lo ha dicho todo el campo. Ángel herida, se lleva 4 puntos por MVP. Nuestro Ratatatouille favorito, Zecazoquete, 3 puntitos. Johanne, piernas, 2 puntitos. Y por parte de no muertos, sepulcreros, muertos, renqueantes, los renegados sepulcrales. Sobrex sangre de Arkham, se ha llevado 6 puntitos. Carl Corazón Oscuro, Corazón Querido, se ha llevado ese gran touchdown. Y Lowen, no sabemos cómo, se ha llevado 2 puntitos de esa herida. Hasta aquí, compañeros. Esto es magia, esto es cine, esto es la Liga Hispana. Nos vemos en el siguiente. Agurpenurrrr.